Bueno señores y señoras, nosotros hasta ahora estamos originando señal desde la ciudad de Buenos Aires y estamos junto a un señor que la verdad la saca del estadio con su nuevo trabajo discográfico el señor Axel en la casa, un aplauso pues que estamos con mucha gente acá Axel, ¿cómo te va hermano? Qué bueno que me recibas aquí en tu ciudad, la verdad increíble Sabes que te quiero mucho, sos un amigo hace muchos años y me encanta que hayas venido al concierto, me encanta No por favor yo feliz, bueno brother comencemos a hablar de este trabajo discográfico, tus ojos mis ojos un trabajo en donde vos estuviste totalmente involucrado, te pusiste como productor ahí número uno contanos un poquito ahí de lo que estuviste haciendo Sí, la verdad que es un trabajo especial porque bueno uno buscando sorprender y seguir creciendo se involucra en más cosas, en los arreglos, en la producción, lo grabamos todo en mi propio estudio es un disco donde tiene mucho de nuestra entrega porque mi banda fue quien grabó el disco también y después bueno, apenas salió el disco empezó a tener y a darnos muchas alegrías, batir muchos récords en Argentina de ventas y esto y hoy tan solo a cuatro meses de haber salido el disco nada, hacer diez teatros óperas colmados acá en Buenos Aires haber agregado más en noviembre porque en octubre estoy todo el tiempo fuera del país pero en noviembre hacemos cuatro mayas que están vendiendo esa fula así que bueno, agradecido con la gente y feliz de que disfruten también de un concierto de esta magnitud porque realmente la puesta en escena, lo visual, la banda, todo es muy groso lo que se logró No, es increíble, por favor, tienen que tener la oportunidad en algún momento de la vida de ver un concierto de Hatchel en vivo y ojalá llegamos a Colombia pronto, la idea es el año que viene ir a Colombia y hacer varias ciudades, como ya hemos hecho en el 2012 y la verdad que tienen que venir a sentir lo que se vive en el concierto porque es difícil de explicar con palabras, vos viniste, lo vivís pero después es difícil transmitírselo a alguien, decís, tenés que ir a verlo, no queda de otra Es de ahí ya Es así Bueno papá, hablemos un poquito de tus ojos y mis ojos ¿Cómo describirías vos ese trabajo discográfico? Bueno, es un trabajo para mí muy maduro, muy ecléctico también porque te hace recorrer muchas emociones diferentes, igual que el show, te lleva de la euforia al momento más íntimo y que te toca la parte más profunda de tu corazón, después va del rock a la balada de amor va pasando por diferentes cosas, la canción testimonial, la autobiográfica, la que es para bailar la que es para divertirse, y el disco es así, tiene como esos condimentos muchos estadios distintos, emocionales, con una, para mí, una riqueza también musical y de arreglos y de instrumentación muy madura también, es un disco muy moderno, muy fresco igual que el concierto, el concierto, viste, es muy moderno, hay momentos tecnológicamente muy modernos también Full proxy audiovisual Sí, sí, mucho, mucho, yo le doy mucha prioridad a eso también, no solamente la voz, la banda, la parte sonora sino también la parte visual, para mí es, hoy día, es muy importante, ¿no? para el público que se lleve, un concierto que estimula todos los sentidos Aquí la gente estaba enloquecida, así a lo argentino Una cancha de fútbol, una cancha de fútbol Increíble, increíble, bueno, brother, hablemos en estos momentos de cuál es tu canción favorita de Tus ojos, mis ojos porque uno tiene, obviamente todos son como los hijitos de uno, la vaina pero me imagino que debes tener una que te guste muchísimo A ver, lo dije en el concierto, una de las que más me gusta es Quiéreme realmente es una canción para mí, que la disfruto mucho también en vivo que la hago solo con la guitarra creo que me describe muy bien lo que dice da un mensaje muy bueno en lo que dice la letra también, en su poesía Quiéreme me gusta mucho y Somos Uno también me gusta mucho que la hago en el escenario por su letra, también por la profundidad de lo que dice hoy día en el mundo que está necesaria la unión de las razas erradicar de una vez por todas el racismo que existe en el mundo que aunque a veces no lo queremos ver, existe lamentablemente entonces en un mundo no puede haber las diferencias y la desigualdad que hay y Somos Uno es una canción que marca mucho sobre ese tema Bueno viejo Axel, ¿en qué se diferencia este trabajo discográfico al resto? a los anteriores Muchísimo, en la parte sonora, audio y arreglos y mezcla y producción hay muchos crecimientos y mucho yo siento también uno va madurando entonces la pluma, la poesía que uno va escribiendo la parte armónica musical también, creo que se creció muchísimo y destaco haberlo grabado en mi propio estudio porque eso nos dio la libertad y el tiempo para trabajar cada canción al detalle realmente dedicarle mucho tiempo a cada canción, a cada arreglo y eso hizo que la llevara a cada tema al punto máximo y mi banda que tocó en el disco le puso una entrega extra también a cada canción y que se nota, sin duda que se ve, se transmite en el disco ¿no? En tus ojos, mis ojos No me pidas más de lo que yo puedo darte y seguramente todo te lo daré deja que abra el corazón, déjalo ser y entrégate Bueno hermano, usted ya da ese de todo un poquito canta, baila hermano, actúa, bueno, de todo un poquito digamos, en algún momento de la vida bueno, ya digamos, con lo de la cantada ya estuvo perfecto ya de pronto, ya no quiero actuar ¿qué otro camino vos deberías a la vida? a vos que te gusta tanto el fútbol ahí por ahí San Lorenzo ¿qué tal? Presidente San Lorenzo de Almagro me encanta el fútbol, me encanta de hecho hace poquito me habló un periodista muy conocido acá para que me dice, te quiero entrevistar pero para hablar de fútbol nada más que a vos te gusta, a mí me encanta el fútbol de hecho yo veo fútbol casi todos los días, algo me gusta mucho el deporte en general creo que el deporte también es salud y uno tiene como artista la responsabilidad de llevar un buen mensaje y uno de esos mensajes es practiquen deporte, que es buenísimo y no sé si, volviendo a tu pregunta si el día de mañana no me subir a los escenarios a cantar, a actuar, a bailar me gusta mucho la parte de producción el detrás de escena el descubrir nuevos talentos el darles una oportunidad ayudarlos a desarrollarse aconsejarlos decirles por dónde está la clave de esta carrera que es trabajando, estudiando haciendo las cosas con pasión así que por ahí teniendo mi propio estudio y todo la carrera de productor me seduce también me gusta mucho pero hoy día no tengo ni tiempo yo me dedico a mi carrera bueno entonces ahí pensemos para que me produzcas mi trabajo discográfico cuando quieras, dale por favor, bueno hablemos un poquito mi hermano de, bueno después de 10 fechas aquí en el Opera Alliance pues en la ciudad de Buenos Aires hermano yo creo que la sensación debe ser increíble ¿qué pasa por tu cabeza después de ya completar estas 10 fechas y tener un lleno total? primero hoy cuando terminamos las 10 fechas si bien siempre nos abrazamos fue un abrazo un poco más fuerte que todos los días y les dije a todos valoremos y agradezcamos este momento porque uno se va acostumbrando lamentablemente se va acostumbrando a que nos vaya viendo te vas acostumbrando que bueno los llenos están siempre nos va a una carrera exitosa te vas acostumbrando pero igual hay que saber parar la pelota y decir pará no es fácil hacer 10 óperas seguidos y no va a ocurrir de vuelta y 4 más que tenemos ahora en noviembre van a ser 14 entonces agradezcamos valoremos este momento nos abrazamos entre todos dije loco gracias por esto yo hace 10 años me acuerdo que había hecho un ópera y era como wow que grosso hace 10 años y hace 1 y ahora hago 14 seguidos todos agotados entonces hay que agradecerlo hay que agradecerlo y creo que hay que poder disfrutarlo de tener la pelota y decir gracias Dios a quien sea por esto y disfrutarlo del momento que estamos viviendo bueno y algo importante y a la gente obvio toda la gente que me ha colocado en este lugar de privilegio que antes de arrancar los conciertos ya estaban todos agotados los 10 fechas seguidas agotadas y ahí me fijé a través de tu página oficial y de una veía que las fechas las primeras que sacaban de una la gente las compraba las primeras 12 se agotaron en 2 horas y bueno una más y una más y una más fueron 10 y ahora ya 14 y seguimos sumando bueno hablando de esas fechas del trabajo obviamente que tenés para el resto de este año del 2014 bueno ¿en qué momento descansas? porque bueno ahí por lo menos vi que teníamos la oportunidad de aquí de compartir con tu familia también que sos un man muy familiar y la vaina vivimos tíos sobrinos familia mis hijas por ahí caminándose hasta asado hubo acá les cuento entonces ¿cómo es la vaina pues? cuando ya descansas compartís con tu familia con la gente que te quiere mira la verdad que uno cuanto más llegada internacional tiene más tiempo está fuera de la casa y sin la familia y los amigos sinceramente por ejemplo el lunes martes tengo día libre estoy a las 24 del día con mis hijas con mi familia y lo aprovecho al máximo y después bueno ahora octubre me voy todo el mes de viaje de gira a España a Estados Unidos Los Ángeles Puerto Rico Miami pero bueno después el 22 de diciembre ya detengo ahí por 10, 15 días y en enero y febrero bueno seguimos muy fuerte con muchos conciertos y donde pueden me acompañan donde se puede pero también mi hija la que tiene 4 años que es la más grande tiene sus actividades tiene el jardín de infantes donde va y no me gusta alterarle su agenda así que pasamos el tiempo que podemos juntos y lo aprovechamos al máximo con mucha calidad bueno Axel volviendo a tus ojos mis ojos una palabra para describir este trabajo discográfico el séptimo de tu carrera musical que ya me parece una barbaridad 7 si una sola palabra si una una luminoso eh esta buena esta buena luminoso porque porque es un disco que te ilumina porque es muy optimista porque es muy alegre es un disco fresco es un disco que te que te carga de energía positiva es realmente te invita a evolucionar y a crecer mentalmente también bueno hermano y de todas las cosas que vos has conseguido pues en esta industria tan bonita en este sueño que lo has perseguido y ya hoy lo alcanzaste eh que te quedaría faltando mira la verdad que mis sueños pasan más por lo personal hoy día que mis dos hijitas sean felices que tengan salud yo he cumplido muchos más sueños de los que había soñado en mi vida imagínate así que tengo mucho más de lo que necesito para vivir eh realmente así que agradezco cada paso y y todo lo que me pasa lo tomo como como una bendición y y con mucha responsabilidad enfrento cada día trabajando con compromiso con conciencia llevando un buen mensaje a la gente pero yo cumplí mucho más de lo que lo que hubiera esperado en esta vida así que mis sueños pasan más hoy día porque mis hijas sean felices y que seamos una familia unida que podamos disfrutar de la vida juntos bueno mi hermano ya por último mandale un saludo a toda la gente de Cali de Medellín de Bogotá de Barranquilla de Cartagena de todos los que están en estos momentos conectados con nosotros toda la gente de Colombia un abrazo muy grande saben que adoro ese país hermoso lo hemos dado vuelta de arriba abajo muchas veces y esta no va a ser excepción tus ojos mis ojos va a desembocar el año que viene seguramente en Colombia para hacer una gira por todo el país espero que los vea a todos para que vengan a sentir lo que se vive en cada concierto nos vemos brother y sabes que nos queda faltando por ahí el picadito la vez pasada que estuvimos en Cali no pudimos hacer el picadito pero ahí nos queda faltando vamos a hacer el fútbol por supuesto ahora que Colombia está tan arriba ahí nos van a ganar posiblemente pero bueno vamos vamos con todo señores Axel aquí en la casa aquí desde Buenos Aires señores Carlos Morales Radio Tiempo y yo vivimos el mismo sentimiento y así estaremos juntos Radio Tiempo y yo